Buenas noches chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Ticha. ¿Cómo se encuentran? De gracia Dios, bien. Me alegra escuchar eso. Bueno, vamos a darles un minuto más a sus demás compañeros, debido a que está lloviendo alrededor del país. Y sabemos pues que el internet se encuentra en muy malas condiciones, al igual que la luz. A las 9 y 3 comenzaremos chicos. Ya lo que nos falta de la sección 5 es bien poco, solo son un par de videos y vamos a hacer un pequeño test. Y luego de eso vamos a hacer la tarea que teníamos el día de ayer. Ahora mismo, solo un par de minutos más, solo un minuto y vamos a continuar. Muy bien chicos, ya es hora de continuar. Si recuerdan, yesterday we were talking about can't and can't. que significaba puedo, pero no significaba el puedo de poder, tener fuerza o cosas así, no. Sino de habilidades. ¿Cómo qué? Poder cocinar. Muchos dijeron ayer que eran muy buenos cocineros. Incluso Eunice nos sorprendió al decirnos que puede hacer tamales. Eso es excelente. Ahora, y vamos a estar hablando sobre cómo utilizar eso en una conversación. Para eso, vamos a ver el siguiente video. Hola a todos. En esta clase aprendiste vocabulario para discutir diferentes habilidades y talentos. Vamos a empezar a escuchar algunas habilidades y talentos comunes. ¡Suscríbete! Other Bake a cake Play chess Tell good jokes Now I would like for you to do a couple of things. First, categorize these activities using the categories Musical or Artistic Athletic Other Technical or Mechanical Just like you see on the example Other Bake a cake Then I would like for you to use the vocabulary and relate it to yourself, a family member, or a friend. For example, I can fix a car But I can't fix a motorcycle After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Muy bien chicos, ¿qué les pareció el video? ¿Alguna pregunta? Perfecto, en ese caso Vamos a hacer lo siguiente. Antes de ver el video Vamos a practicar nuevamente El can y el cannot De la siguiente forma Permítanme Van a hacer Cuatro ejemplos Donde estás De la siguiente estructura Van a decir Algo que pueden hacer Seguido Pero van a decir Algo que no pueden hacer Seguido de algo que sí pueden hacer Y van a hacer Uno Refiriéndose Sobre música Otra sobre Cocina Y Una sobre deporte Solo dejémoslo en tres Aran Una de música Una de cocina Y una de deportes Y van a decir Por ejemplo I cannot sing But I can play the guitar Aunque no puedan Solo son ejemplos Tendrán para hacer Ese tipo de Ejemplos Cinco minutos Comienza el tiempo Chicos I know You can do it I can do it I can do it Gracias. 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 Un minuto más, chicos. Gracias. 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 Dime, Francisco, y muchas gracias, Aida, por el ejemplo. ¿Qué estamos haciendo, Ticha? Acabo de conectarme. Hola, Francisco, no te preocupes. Ahorita estamos haciendo una actividad. Vamos a hacer tres sentence, una sobre música, una sobre cocina y la otra va a ser sobre deportes y vas a ocupar la siguiente estructura, la de Kent. Pero vas a decir, hay un ejemplo, I cannot sing, but I can play the guitar. Este es solo un ejemplo. Puedes inventarte cosas, aunque no lo puedas hacer, puedes ocuparlo. Ah, ok. Este tiempo, mientras tus compañeros comienzan, puedes hacerlo tú y tú serás el participante final, ¿te parece? Ok. Perfecto. Ahora bien, voy a escoger a una persona y al igual que ayer, esa persona va a escoger a la siguiente. Y les irán diciendo. La primera persona que voy a escoger este día será mi amigo Hugo. Hugo, can you help us? Hi, teacher. Hi. ¿Puedes ayudarnos, Hugo? Yes, teacher. Perfecto. Go ahead. Ok. Eh, I can't play the trumpet. But, but, Eva. I can't play the piano. Excellent. Next one. Eh, I can't make bananas, but I can't cook chicken. Eh, paréntesis. Aquí en la segunda dijiste, I can make. ¿Qué querías hacer? Que no podías hacer bananas. Eh, yo puedo hacer, eh, make, hacer, no. Ajá. O sea, o sea, o sea, lo que yo quiero decir es hacer plátano. Ah, muy bien. Ahí hay algo que te hace falta en esa, en esa oración, Hugo. Y es en el noun. No solo se dice banana. Eh, cómo vas a hacer las bananas. Cómo vas a hacer esos plátanos. Los vas a hacer hervidos. Eh, fritos. Acuérdense. Acuérdense. Ajá. Ajá. ¿Cómo los quieres hacer? Dilo en español y yo te ayudo a ver, a buscar el noun que vas a necesitar. O el adjective. ¿Asado? ¿Asado? Ajá. Ajá. Broil. 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 Yo te lo voy a escribir en el chat. Broil. Creo que lleva D. No estoy seguro si lleva D o al final o no. Yo creo que no lleva. Broil. Broil. O sea, sería, I can't make bananas broil. Ajá. Y, but, I can't cook chicken. Ajá. Ok. I can't play soccer, but I can't play cards. Perfect. Just one more thing. This is bad. It is bad. Este, este. Bad. Bad. Suena como que digas, dijeras la palabra murciélago, bate, bad, pero sobre el contexto nosotros sabemos a qué se refiere y se escribe completamente diferente. Ok. Ahora, Hugo, eres libre de escoger a la persona que nos va a ayudar con el siguiente ejemplo. Eh, Ada. ¿Nos puede ayudar? Hola. Gracias. Hola. Gracias. Ok. Las tres. Las tres. Las tres. Ok. Eh, my sister can't bake cookies, but she can't make dessert. Excellent. Next one. Ok. My uncle can't play the piano, but he can't sing. Perfect. Me gustó la forma que como ocupaste o agregaste en los como sujetos a los miembros de la familia. Es parte de los temas que hemos aprendido. Ok. Excelente. Eres libre de escoger a la siguiente persona, Aida. Eh, thank you. Eh, eh, Francisco. Francisco va a ser el último porque se unió cuando se terminó. Ah. El siguiente en mi lista es Hugo. Acaba de pasar. Voy y pongo la pantalla completa. Ah, esta aún hice. Ehu, ¿nos puedes ayudar? Yeah. We can. Perfect. Go ahead. When you, when you will be ready. Mmm. The first. I can't play guitar, but I can't play mandolin. Mmm. Mmm. Thank you. Perfect. Next one. The second. I can cook, cook fish, but I can't, I can't eat it. I don't like it. Cool. Next one. I can't enjoy a basketball game, but I can't play it. Perfect. I like the way that you expressed those sentences. Em, you are free to select the, the next person. Okay. Eh, elijo a Carmen. Carmen, ¿nos puedes ayudar? Carmen, ¿nos puedes ayudar? Muy bien Eunice, creo que Carmen está teniendo problemas con su conexión. Puedes escoger a alguien más. Okay. Entonces, uh, David Martino. David, ¿nos puedes ayudar? Yes. Good night. Good night. ¿Puedes darnos tus ejemplos, por favor? Sí. Eh, my brother can't design, but he can't sing. Thank you. Next one. I can play chess, but I can't swim. Perfect. Next one. I can not drive, but I can walk fast. Next one. Right now, you're free to select the next person. The last, eh, Francisco or Gilberto. Gilberto, are you ready? Yes. I can sing rap, but I can sing rock. Next one. Next. I can bake a cake, but I can bake a pizza. Next. I can play soccer, but I can play basketball. Nice. Perfect. And the last one, Francisco. Okay. I can play the piano, but I can't play the guitar. I can play football, soccer, but I can do snowboarding. And I can sing, but I can dance. Perfect. Thank you, Francisco. Muy bien, chicos. Los felicito. Todos han demostrado que han, que pueden manejar el, el auxiliar y ver can successfully. Estoy orgulloso de todos ustedes. Ahora bien, eh, como extra key para futuros temas. Muy probablemente ustedes tengan un nuevo teacher la próxima, el próximo mes. Por lo tanto, procuren ocupar siempre lo que ya aprendieron. Aunque sea un día antes, en la siguiente clase. Porque si lo hacen, irán practicando todos esos temas. Y así irán progresando mucho más rápido. Eso es conforme a eso. Segundo. Lo que acabaremos de hacer puede que parezca como un ejercicio un poco sin sentido, pero nos pueden ayudar mucho. Un ejemplo en una conversación que tú tengas con cualquier persona o si alguien en tu trabajo te pregunta. Un ejemplo, eh, Francisco, que trabaja con impresora. Si alguien viene y le pregunta. Hey Francisco, can you fix this printer? It's the series is. Y se inventa un número. Bueno, Francisco puede decir. Ah. I can not fix that printer, but I can fix this one. Y decir algo diferente. O sea, pueden ocupar este vocabulario o este ejercicio que lo hemos hecho en su diario vivir, en interviews, etc. Ahora bien, ya que vimos el video y hemos demostrado un alto manejo de esto. Permítanme. Vamos a seguir. La siguiente lección dice, by the end of this class, you will read and discuss an article about four unique American race. You will also develop a skill in reading for a specific information. ¿Qué vamos a hacer? Primero, vamos a escuchar una conversación entre cuatro americanos, razas americanas únicas. Luego de eso, vamos a leer un pequeño artículo relacionado y a responder el examen. ¿Pueden escuchar? ¿Pueden escuchar? ...about four unique American races. You will also develop skills in reading for specific information. Race the U.S. Climb the stairs of New York City's Empire State Building in the Empire State Building Run-Up. The climb is 1,050 feet, 320 meters, 86 floors, or 1,575 steps. Winners can reach the top in just ten to eleven minutes. Can you? Take eight or ten days to race across America, from Irvine, California, to Savannah, Georgia. Cross the entire U.S. in this 2,900-mile, 4,667-kilometer bicycle race. In this race, there are no time-outs for sleep. For eight to ten days, racers can sleep only about three hours each day. Race on the exciting white waters of the Arkansas River in the Downriver Race. Winners complete the 25.7 miles, 41.5 kilometers, in just two hours. This is the longest downriver race in the U.S. One person, one boat, take the challenge. Only possible in Alaska, the Iditarod Sled Dog Race. Race from downtown Anchorage to Nome, over 1,150 miles, 1,850 kilometers, through cold, wind, and snow. Winners usually finish the course in nine to twelve days and receive cash prizes. Perfect. ¿Qué les pareció el video? ¿Entendieron de qué trataba? Yes. The pronunciation is amazing. Thank you, Evo. I appreciate your help. Okay. I guess everyone is ready for these assessments. Instructions. Read each article and answer the three questions to each one. Por favor, guys. Abran sus plataformas. Vamos a leer estos articles y vamos a ir respondiendo. Aquí tenemos el primer ejemplo. Empire State Building Roundup. Leemos. Clean the Stains of New York City's Empire State Building in the Empire State Building Roundup. The climb is 1,050 feet or 320 meters. 66, sorry, 86 floors or 1,575 steps. The winner can reach the top in just 10 to 11 minutes. Can you? Place New York. Distance. 320 meters. Winning times. 10 to 11 minutes. Right now. It's your turn. Para hacerlo justo, voy a elegir a alguien para que lea el article para todos. Y luego de eso iremos respondiendo. ¿Les parece bien esta dinámica? Ok. Perfect. La primera persona al leer será Carmen. ¿Puedes ayudarnos, por favor? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Carmen. ¿Podrías ayudarnos leyendo este article? Dice. Take 8 or 10 days to race across America from Irvine California to Savannah, Georgia. Across the entire USA in this 2,900. 2,900. You can do it. Repeat it for me. 2,900. 2,900. Mile. Mile. Or. Or. 4,000. 4,600. 6,600. 667. No. 467. 467. 4,600. 67. Kilometres. Repeat after me. 4,600. 4,600. 4,600. 67 kilómetros 67 kilómetros yes perfect go ahead carmen bicycle race in this race there there are no time out for sleep for 8 to 10 days racer can sleep only about three hours each day thank you i appreciate your help carmen en serio aprecio mucho tu esfuerzo y tu ayuda excelente me gustó la manera en cómo leíste los números perfect ahora bien respondamos place is from irvine california to savannah georgia thank you ahora bien distance es la primera 2,000 2,900 miles 900 miles yes and the other one is 4,667 kilómetros thank you carmen recuerda yo sé que es automático nuestro cerebro suele trabajar de maneras bien singulares y algunas veces se nos queda este yo sé que lo decimos como un 60 pero no es 60 es 600 yo sé que el vernos ahí para a la par se nos viene a la cabeza hay 60 no pero es 600 ahora bien siguiente winning time is done take thank you ahora bien carmen usted tiene el poder de elegir quien sea la siguiente persona que Dalai o o puedes ayudarnos bien gracias Gracias. Muy bien. Go ahead. Solo voy a necesitar ayuda con los números porque me cuesta. No te preocupes, te ayudaremos con los números. Ok. Raise on the exciting ride, waiters of the Arkansas River in the Down River Race. ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Winners. Winners complete the 25.7 miles or 41.5 kilometers in just two hours. This is the longest down river race in the U.S. on person. On board, take the challenge. Thank you, EO. Aprecio mucho tu ayuda y el esfuerzo. Solo recuerda que esta palabrita es the longest. 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 Es the longest. Así. The longest. Se recuerdan cuando comenzamos a hablar sobre los comparativos? Los comparativos. Yes. Que hablábamos que teníamos quién es el mayor de todos y quién es el mayor de dos. Muy bien. Aquí lo que te quiere decir. ¿Qué es? Si es según lo que lo recuerdan. El más grande. El más grande. Exacto. El más grande y no solo de dos, sino de todos. Un trayecto muy largo. Ahora, winners son ganadores. Perfect. Ahora vamos con estos. Place. El place. El place es arcana driver. River. River. Esto es río. Eso significa el río de arcana. River. River. Cabal. Distance. 25.7 miles or 41.5 kilómetros. That's right, Abonise. Next one. Winning time. Two hours. Two hours. Thank you. Ahora tú tienes el poder de escoger quién será la siguiente persona. Okay. Last person is Francisco García. Okay, Francisco, my friends, ¿estás listo? Yes. Perfect. Al igual que tus compañeros, te echaremos la mano con los números. Go ahead. Okay. Okay. Only possible in Alaska. The. I don't know to say. Eso. ID. Taro. ID. Taro. ID. The ID. Taro sled dog race. Go ahead. Police from downtown Anchorage to Nome over 1,150 miles or 1,850 kilometers through cold wind and snow. Winners usually finish the course in 9 to 12 days and receive cash prizes. Nice. Nice. Nice and nice. Very nice, Francisco. I like the way that you express the numbers without help. And also, how do you pronounce Anchorage? Okay. Te lo digo de esta forma porque he visto, bueno, mi persona y muchas otras personas que conozco, como al inicio comenzaban a pronunciar como esto como Anchorage. No, pero es Anchorage. La H es muda aquí. Por lo tanto es Anchorage. Yo porque en la leche dice Anchor, así lo iba a decir, pero después me acordé. Se dice Anchor, me dijeron una vez. Exacto. Y si buscamos el meaning de Anchor, es un ancla. Ahora bien. ¿Qué entendimos? Place. Alaska. Alaska. Distance. 1,000. Mm-hmm. 1,000. 150 miles. Yes. Or? 1,800. 850 kilometers. Nice. Winning times. 9 o 12 days. 12 o 12 days. Bueno, vamos a revisar. Perfect guys. You did a great job. Muy bien. Hemos terminado chicos la sección número 5. Felicitaciones a todos. Tense en una palmadita en la espalda y díganse buen trabajo. Lo han logrado. Quisiera poner la cámara, pero la tengo dañada. Eh, pero en serio, han hecho un excelente trabajo el día de hoy. Eh, todo este curso también lo han hecho y soy orgulloso de ustedes. Ahorita en los últimos 20 minutos vamos a hacer la actividad que habíamos dejado de tarea. Vamos a seguir repasando los temas. Aunque ya los manejemos, pero que sintamos que tenemos dificultades, los iremos revisando en estos últimos 20 minutos. Antes, vamos a hacer lo que siempre hacemos, señores. Les daré tiempo para que vayan respondiendo. Como es un, es un examen de respuestas múltiples y es corto y ya está resuelto. Solo daré 5 minutos para todo el examen. Me avisan cuando quieran que comience a bajar en la pantalla. Gracias. 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 Y diga, ¿qué vamos a hacer mañana? Mañana haremos lo siguiente. Mañana haré un pequeño review de ciertos temas en específico y daré media hora para que ustedes hagan el examen final. ¿Ya terminaron todos? Pero si lo podemos hacer antes, no hay problema. No habría problema, pero en lo personal, sugeriría que mejor lo hicieran entre ustedes. Al igual que la vez anterior, me va a dar amnesia esa última media hora. Y al menos entre el Zoom, ustedes podrán brindarse un poco de apoyo. Recuerden también que el examen no es grupal. Y que es una evolución personal. Es que le quería pedir permiso. Para. Ah, sentarse mañana. Sí, porque mañana es la... ¿Cómo se dice en damasión en inglés? Get married, Francisco. Get married. Get married. Fíjate que te iba a preguntar. No te aflijas. No hay problema si tú lo terminas durante el día o ahora en la noche. Excelente. De antemano te deseo, y creo que todos tus compañeros también te deseamos, una excelente boda. Disfrútalo y, pues, pásalo bien. Muchas gracias a todos. Vaya. En ese caso, Francisco, haz el examen. Cualquier duda o consulta puede escribirme en WhatsApp y yo con gusto te ayudaré. Y con los demás lo que haremos será lo siguiente. Yo voy a buscar esos temas en específico y le voy a dar una repasada con ustedes antes del examen. Por favor, por favor, be on time. ¿Por qué? Porque si no están a la hora que hagamos esos repasos, pueda, pues, que nos afecte un poco en el examen. Para que pueda que sean temas relacionados con el examen. Y muy bien. Se ha acabado el tiempo. Es la hora de practicar. Al igual como estuvimos haciendo en estas últimas ocasiones, voy a elegir a una persona. Esta persona va a decir el tema y comenzaremos a buscar. Y yo les brindaré una explicación. O, de ser posible, les brindaré también un video para que ustedes tengan más claro ese tema. La primera persona que voy a escoger será Ada. ¿Puedes ayudarnos? Sí, solamente que sí se me fue como el audio un momentito. No sé si me podría explicar un momentito de nuevo. Perfecto. El día de ayer, antes de que se acabara la clase, les comentaba que de ser posible escogieran un tema que ya hemos visto en estas últimas cuatro semanas. Aunque ustedes ya lo manejaran bien, pero que sientan que les cuesta un poquito para aclararlo. Y así pues tener todos estos temas claros y poder salir bien en el examen de mañana. ¿Usted, Ada, escogió algún tema? Sí, más que todo fue como la estructura del, bueno, de las W y su cuestión. W y su cuestión. No hay ningún problema. Ok, más que todo fue como yo antes me confundía o muchas veces tuve inconvenientes de que cuando sabía que en he, she, it, el verbo se agregaba a la S. Sí, solamente que ya hoy sí ya tengo full, más que entendido de que el do o el das complementa la S, sustituye mejor dicho la S en el verbo. Entonces, hoy ya creo que, no sé si alguien más tenía esa confusión, yo ya la aclaré al 100%. Perfect. Pero no está de más dar una revisada. Muy bien. Estos son algunos. Hay más. Como where y when. Ahora, si se recuerdan, la estructura de toda la doble equation era la doble equation más el auxiliar y el auxiliar pueden ser, o los que hemos visto ya son. ¿Quién? Lo voy a poner en forma positiva para no borcar mucho espacio, pero hemos visto muchos. El primero es can. Tenemos el verbo be en todas sus formas. Tenemos do. En sus dos formas. Y también hemos aprendido el will. Tanto negativo o positivo. En el doble edge question podemos ocupar los auxiliares que pueden ser cualquiera de estos que ya vieron ustedes. Puede ser en negativo, puede ser en positivo, puede ser do or das, o am, are, is. Puede ser would o would not. Cualquiera. ¿Qué sigue después de esto? Subject. Después del subject, aquí depende. ¿Por qué depende? Porque. Si yo estoy ocupando present continue, voy a tener que poner el verbo con ing. Sí, pero aquí pasa si yo estoy ocupando would. ¿Qué diría después de aquí? ¿Iría el like to? Or love to? Or really like to? Pero normalmente es así. Verb. Verb. Plus complement. Plus question mark. Borremos el would para no confundirnos mucho. Vaya. Vaya. Esta es la estructura. Como Aida mencionó. En simple present, nosotros veníamos y agregábamos la S. En tercera persona, al finalizar el verbo. Eso está bien. Sigue siendo una regla. Pero ¿Qué pasa cuando ocupamos el dual DAS? Esto es lo que cambia. Como ya dijo, el auxiliar es el que está tomando el campo. Otro ejemplo que hace eso y que van a conocer más adelante ese auxiliar es este. ¿Por qué? Porque has es para terceras personas. ¿Qué es lo que se hace? Se elimina vowel and consonant. And we change for an S. Eliminamos las vocales, la última vocal y la última consonante en HAV. Le ponemos una S y ya es tercera para tercera persona. Esos son los únicos que van a cambiar como auxiliar. Y es el auxiliar el que va a hacer el cambio. No el verbo. Ahora me puedes preguntar, teacher, ¿Cómo voy a ocupar el verbo...? Has para tener con el pasado participio. Muy bien, eso lo van a ver más adelante. No se preocupen de eso todavía. Por el momento, solo sepan que estos hacen el cambio en tercera persona y no el verbo. Ahí los demás como Ken sigue siendo el mismo, B sigue siendo el mismo y los demás que van a aprender como might, might, cool siguen siendo el mismo. No hay ningún cambio. Perfecto. Muchas gracias, Ada. Ahora eres libre de escoger la siguiente persona que va a participar en esta actividad. Ok. Eh... David. David, ¿puedes ayudarnos? Sí, teacher. Perfecto, David. ¿Cuál es el tema que escogiste para hacer un pequeño review? Sobre, eh, the places in the home. Muy bien. Nosotros ya conocemos los, cuáles son los lugares de una casa. O una casa convencional. Déjenme ponerla. La mayoría de veces que vemos un libro de inglés que habla sobre esto, mayormente muestra, pues, cómo está hecha una casa en Estados Unidos. Por lo tanto, eso está bien. En algún momento vamos a viajar y vamos a tener que hablar sobre las casas que se encuentran en Estados Unidos. Pero, ¿qué hay si alguien ahora nos pregunta sobre nuestra casa? Bueno, tenemos que saber cómo son las casas en El Salvador comúnmente por dentro. Y cómo están divididas. Gracias. Déjenme compartir la pantalla. Aquí podemos ver partes de unas, varias casas siempre en El Salvador. ¿Cómo se llamaba esta parte? ¿Cómo se llamaba esta parte? La parte que estaba en medio de, en medio de todo. Era solo cuatro letras. Tres consonantes y una vocal. Y que, por cierto, de esas tres consonantes había una que se repetía. Bueno, porque veo que no se recuerdan. Es HAL. Como lo de los HAL. El caramelo. Es HAL. Esa es la parte que está en medio de todo. Es como un pasillo. Podemos ver algo. Es bien raro que las casas en El Salvador tengan esto. ¿Cómo se dice esto? ¿Alguien se recuerda? Esto se dice FENSE. Y es muy raro que las casas en El Salvador lo tengan. Pero dígame. ¿Un área que todo, todas, todas las casas en El Salvador sí tengan? ¿Un área que todo, todas las casas en El Salvador? Bathroom. Exacto. Tenemos nuestro baño. Ahí tenemos un baño. Un baño. Un baño. Un baño. Exacto. Algunas veces hay casas que las tienen afuera, las cook. Más que todo en el campo. Bien. Ya repasamos las partes de la casa. It's almost time. Ok, chicos. Les agradezco que se hayan podido conectar. Pese a las adversidades del clima. Nuevamente, estoy muy, muy orgulloso de todos ustedes. Incluyendo algunos que no están en clases. En serio, voy a tomar, no les he podido brindar las imágenes que les había prometido para estos dos días. Pero, mañana sí o sí, les enviaré algo especial referente al examen. Por favor, tómense el tiempo para poder estudiarlo. Porque sí deseo que ustedes tengan una excelente nota y que en el siguiente módulo ustedes brillen como lo hicieron en este. En edición, felicidades, Francisco. Has cumplido el sueño de muchos. Casarte, vestirte de pingüinito y esperar a tu señora. Que tengas una feliz boda. Muchas gracias a todos. Gracias. ¿Alguien más tiene algo que agregar? Sí. ¿Comentarios? No. Muy bien. En ese caso, guys. Esperemos que sean las 10 y nos desconectamos. Perfecto. No, Luis. Sí, diga. Se me había olvidado. Happy Teacher's Day. Gracias, Evo. Aprecio mucho. Les felicitaciones. Y pues, gracias, gracias. Se hace lo que se puede. Muy bien, chicos. Ya pueden marcharse. Gracias y nos vemos mañana. Sean puntuales. Bye. See you. See you. Good night, Teacher. Bye-bye. Gracias por ver el video.